Hola, bienvenidos al detrás de escena de la grabación del videoclip de Actos Suicidados ¿Y si es de aquí al lado eso? Y si sientes que sin mí no vivirás, tú no te mangas, alguien ya te salvará o tú mismo, te salvarás a ti No pretendas que no me fingirte resultar mejor Fue una pena que yo no pudiera corresponder a tu amor Y si me volví otra cuando tomaba de tu vida Cuando yo te salvé inconscientemente de tu herida Y si el arte ya no da pa' complacer ¿Qué te puedo decir para calmar tu sed? Que ya yo no te haya dicho ayer Y si vas, acuérdate de mí por la vida Acuérdate de mí por la vida Que yo te brindé sabiendo que era un acto suicida Y si vas, acuérdate de mí por la vida Que yo me acordaré de ti por haberme hecho sentir tan viva No, bien, es el poder Y si vas, acuérdate de mí por atrás, me abrazo, yo te digo que no Me siento a mi lado, me siento a tu lado, me siento a mi lado Ahí la cara es el centro Y lo mismo que le hacen a la mitad del coro Que en medio de todas las cosas que haces una cargada Que tú me giras Y me volví otra cuando tomaba de tu vida Me abrazo Me necesito un corte nuevo Me llame inconscientemente de tu herida Y si adelante ya no daba pa' acontecer ¿Qué te puedo decir para calmar tu sed? Que ya yo no te haya dicho ayer O que tú no quisiste entender Porque realmente ya no me cansé Porque él me quedé súper acostado No me no siempre Ve lo Palabra Un rato Yo no daba Un rato 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 Una Una ¡Gracias!